Bueno, les agradecíamos y además despedíamos a nuestros contortulios diciendo y anunciando que se iba a sentar con nosotros la candidata a diputada general de Álava por el Partido Socialista, Cristina González. ¿Qué tal estás, Cristina? Muy bien. La tercera vez ya con nosotros aquí, creo, por la cuarta. Sí, por ahí. Tres o cuatro, sí. Sí, sí, sí. Congresos, cambios de caras en el partido, las candidaturas, sí. Tres o cuatro personas. Sí, además me prometisteis que íbamos a hablar del programa. No, no, programa, programa. Vamos a hablar solo de programa, programa, ¿eh? Mira, una dosis que te iba a preguntar sobre el tema de la denominación de origen, el debate este que está con el tema de la denominación de origen y que el Gobierno de la Máscara ha dicho que, por ejemplo, en este caso, a la noche a Tapia ha dicho que ni hablar, ¿no? Que Álava va a tener su denominación de río Jalavesa. Ahora, ¿cuál es el posicionamiento de Cristina González como diputada general? Nada. A ver, te cuento. Primero, nosotros llevamos trabajando en este asunto toda la legislatura porque vimos un problema y es que Álava, río Jalavesa, trabaja con vinos de calidad, entre otras cosas porque tampoco hay más espacio para plantar vino ni para competir en cantidad sino en calidad y, además, nosotros creemos que el futuro de río Jalavesa está en la calidad. Para eso, se necesita que haya una diferenciación en la etiqueta diciendo qué vinos son de río Jalavesa, como qué vinos son de río Jalavesa, como qué vinos son de distintas zonas de la ríoja, porque son vinos de distintas características y nosotros creemos que tenemos un gran vino. Por eso, no decimos que nos salgamos de la denominación de origen ríoja porque la denominación de origen ríoja es conocida en el mundo entero. Lo que sí que pedimos es especificar exactamente la zona dentro de ríoja, la que nosotros representamos, que es río Jalavesa. Pero esto no es algo nuevo, esto está pasando también en Burdeos, que también existen subzonas. Nosotros tampoco nos empeñamos en que haya una subzona, sino que exista una diferenciación. Comentábamos entonces en el programa de la tertulia el tema de California. En California hay cuatro zonas y al final concorren conjuntamente cuando van en las introducciones, por ejemplo, en Europa, pero luego allí funcionan con sus denominaciones cada uno. Por lo que tú decías, por el tema de las caridades que son diferentes, ¿no? Tiene sentido, pero hay que defender la denominación. Entiendo que hay que defender la denominación de origen. Sí, porque la denominación de origen ríoja es una de las cuatro zonas vinícolas más importantes del mundo. Luego, nosotros somos conocidos por ríoja. Ahora, los vinos de río Jalavesa también son conocidos por su calidad. Y cuando se está ampliando, porque lo que se está haciendo con la liberalización del viñedo de Europa, que viene de Europa y que además el gobierno de Mariano Rajoy no lo ha impedido, luego ha llegado la liberalización del viñedo aquí, es que se extiendan muchas más viñas también en otros espacios de río Jalavesa que compiten precisamente, y además no está mal, ellos se han especializado en eso, en cantidad y en bajada de precio. Y eso directamente afecta a nuestros vinos, tanto al precio de la uva, y eso afecta directamente a nuestros productores que trabajan con calidad y no con cantidad, como te decía, y eso hay que protegerlo y por lo tanto hay que diferenciarlo. Cristina, fíjate, todos los partidos le llaman programa, al programa electoral, a redundancia, y vosotros lo llamáis contrato de gobierno, diputación formal de habla 2015-2019. ¿Es un contrato que queréis firmar con el ciudadano de alguna forma? ¿Es lo que se entiende? Creemos que la política en este momento está pasando por un momento bajo, porque parece que los ciudadanos tienen una cierta incredulidad. Por eso en nuestro contrato de gobierno, que es un contrato con la ciudadanía, decimos que no hay letra pequeña, que toda la letra es igual, y que son propuestas que se pueden cumplir. Y para dar confianza a los ciudadanos, lo que decimos es que no vamos a prometer imposibles, porque eso deteriora más la política. Tú cuando prometes algo y luego no lo cumples, efectivamente el ciudadano se siente traicionado. Y además hemos cuantificado las propuestas para saber que son viables económicamente, porque creo que en estos momentos tampoco se pueden, no solo no prometer imposibles, sino hacer unos proyectos o macro proyectos, sino que hay que ir a tajar directamente los problemas que tiene la ciudadanía, que en este caso sobre todo es el empleo y el deterioro de los servicios públicos. Y creo que ahí están todas las inversiones del Partido Socialista. Pero además las propuestas que hacemos no surgen de la nada justo en la campaña electoral, sino que provienen de cuatro años de trabajo y por eso también hacemos un balance de nuestras propuestas, las que han salido adelante y las que han fracasado durante la legislatura. Hay como cuatro reglas o cuatro preguntas que a todos los candidatos que paséis por este estudio os voy a hacer. Fracking, Subihana, las propuestas de Subihana. ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Socialista, en este caso de Cristina González, como candidata a la diputada general? Como candidata y como Partido Socialista es un no al fracking. Un no al fracking que además vino Pilar Lucio, que es la secretaria de Política Ambiental y Cambio Climático en la Ejecutiva Federal. Y firmamos un manifiesto comprometiendo no solo al Partido Socialista de Álava, sino también al Partido Socialista de España, que ya ellos lo tienen claro en toda la conferencia política porque todos colaboramos a ese programa. Y es un no al fracking, primero porque no garantiza la seguridad y además no solo decimos no al fracking, sino que decimos sí a otro tipo de energías como es las energías renovables. Y para que haya energías renovables también tenemos que hacer un pacto de ubicación de esas energías también dentro de nuestro territorio. Y en esas estamos junto con la no reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. No, sí o sí, no. Es decir, no al fracking y no a la reapertura de Garoña. Bueno, me has citado dos, tres. Es más, en la reapertura de Garoña el Partido Socialista propuso en Juntas Generales, que al final fue apoyado también por Bildu y creo que se abstuvo el Partido Nacionalista Vasco y entonces salió adelante porque el Partido Popular votó en contra, para recurrir el decreto del gobierno de Mariano Rajoy que permite la reapertura de Garoña. Eso está en este momento en el Tribunal Supremo. Pedimos la suspensión cautelar del decreto, eso sí que nos negaron. Y en una segunda fase hemos pedido también una cuestión prejudicial a Europa para que diga si tiene que existir un informe de impacto ambiental, como marca la legislación europea en el caso de la reapertura, porque el decreto de Mariano Rajoy lo que hace es también saltarse el informe de impacto ambiental y nosotros creemos que rompe directamente con la normativa europea y estamos esperando esa resolución. Foronda, es otro de esos cuatro pilares de los que hay que preguntar obligatoriamente. ¿Qué vamos a hacer con Foronda? Pues la reapertura 24 horas. La recuperación de puestos fronterizos, 24 horas. Bueno, recuperación de todos los servicios. Sabemos que el aeropuerto de Foronda tiene mucho potencial, tiene mucho potencial en carga, de hecho pese al cierre parcial de 12 horas hemos crecido en carga, si hubiese habido desde luego las 24 horas hubiéramos crecido mucho más. Si hubiese existido el puesto de inspección fronteriza, también todas las mercancías que tienen que ver con animales vivos, como han sido los caballos que lo hemos perdido, bueno, pues eso también ha restado recursos a Álava y hay que recuperarlo. No solo para la carga, sino también para ser un aeropuerto de pasajeros, efectivamente, en coordinación con el resto de aeropuertos. O sea, no queremos que haya una confrontación porque es absurda, sino que lo que tenemos que conseguir es que existan vuelos de todo tipo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Cristina? ¿Cuál es la varita mágica? ¿Con qué fórmulas jugáis desde vuestro programa para intentar activar esa parte de pasajeros? ¿Qué es la que deja dinero? Porque la de carga ya sabes que prácticamente no deja nada de dinero. Pues nuestro primer objetivo es... La varita mágica esa que tenéis, que seguro que la tenéis. Luego la iré sacando a mitad que va a ganar. No, varitas mágicas no hay. Pero desde luego sí que hay una medida, que es la primera medida que hay que tomar, y es que el Partido Popular pase a la oposición. Si el Partido Popular está en la oposición en Álava y si el Partido Popular está en la oposición en España, estoy segura que Foronda recuperará las 24 horas, como estaba abierto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y como se consiguieron inversiones alrededor, un proyecto de inversión, tanto por parte del gobierno vasco de Pachi López como del gobierno de España, en el cual se desarrollaba y se unía con Jundiz todo un polígono logístico vinculado a la aeronáutica, que nos parece que es muy importante y eso hay que recuperarlo. Importante. ¿Treviño? Treviño, sabéis que hemos defendido que forme parte de Álava. Miramos todas las fórmulas legales para conseguirlo, en el Congreso se dijo que no, pero vamos a seguir con la idea de seguir trabajando para que Treviño pase a ser Álava, y ya no solo por una cuestión territorial y de conquista de territorio, sino simplemente porque es algo de pura lógica que los habitantes de Treviño, la administración que les preste los servicios, sea la alavesa y la vasca, y no que se tengan que trasladar a Burgos. Y lo que pasa es que eso necesita consenso, es difícil, pero desde luego estamos dispuestos a convencer para que los enclaves, no solo Treviño, sino también quizá otros del resto del territorio nacional, puedan volverse como racionales, ¿no? Yo creo que ahí tendría... La palabra es... A mí me gusta, sí, racionalizar un poco lo que está siendo irracional, ¿no? Lo estamos viendo en el posicionamiento del pueblo de Treviño, estamos viendo que quienes están en Álava no les dejan, ¿no? Y es un juego político, en fin y acabo de interés político, nada más. Bueno, y de votos, porque sabemos qué es lo que se refiere a la legalidad, a tener más o menos representación parlamentaria, lo que significa esa zona del territorio. Pero bueno, son muchos temas. La ley de aportaciones es una de las leyes que hay que modificar sí o sí, y hay que hacerlo de forma inmediata. Eso está claro porque estamos... Esa ley está ya caduca, ya queda una vuelta. ¿Cuál es el posicionamiento que Cristina quiere hacer o cómo quiere afrontar esa modificación o esa reforma de la ley de aportaciones? El Partido Socialista parte de una premisa. Formamos un país, que es Euskadi, con tres territorios históricos. Queremos que los ciudadanos de Euskadi tengan los mismos servicios y paguen lo mismo, y tengan también todas las inversiones de una forma proporcional. Para eso se necesita cambiar la ley de aportaciones. Y con la ley de aportaciones lo que se tiene que conseguir es que todos los ciudadanos vascos, sean vizcaínos, guipuzcuanos o alaveses, contribuyan de la misma manera a los servicios comunes del gobierno vasco. Todo el mundo paguemos exactamente lo mismo por los servicios de sanidad, por los servicios de educación, por los servicios de seguridad, efectivamente, por todas las competencias del gobierno vasco. Y para eso hay que cambiar la ley de aportaciones, de tal manera que todos paguemos lo mismo, cosa que ahora no sucede. Pero esto también está vinculado con cómo se reparten las competencias dentro de... O más que repartir las competencias, cómo se gestionan los servicios para que todos tengamos unos servicios, por ejemplo, los servicios sociales, a través de la cartera de servicios sociales, comunes para todos los vascos. Es nada. Es difícil, pero creo que ese tiene que ser uno de nuestros objetivos y realmente creemos que Euskadi lo conformamos tres territorios históricos. ¿Cuatro partes se deben poner de acuerdo para reformar? Sí. ¿Son cuatro partes y, bueno... Son cuatro instituciones y los partidos políticos que estén representados en los parlamentos. Pero sobre todo hace falta voluntad. Y yo creo que aquí, todo el mundo que conozca Euskadi, todo el mundo que conozca Álava, sabemos que nadie va a tener mayoría absoluta, que podemos estar gobernados cada institución por una fuerza política diferente y que estamos condenados a entendernos. Por lo tanto, creo que... Es una política de acuerdos, que es lo que voy a hacer. Tú hablas, además, si me lo prometes, en la primera parte de tu programa, de este contrato, hablas de una política responsable, de una política de realismo, de una política de acuerdos y una política segura con garantías. Hablas, son cuatro pilares que has marcado como el encabezamiento del programa. Defíneme los cuatro, estos cuatro pilares a los que tú haces. Además, son escuetos, los párrafos. Garantías, porque no hay que prometer imposibles. Me niego a prometer imposibles. O sea, me niego a que la ciudadanía escuche lo que quiere oír, que es lo que hacen muchos, pero cuando tienes que actuar, les dejes tirados. Me parece que hay que ser muy claro con lo que propones. Por lo tanto, lo que propones tienes que tener la garantía de que lo vas a llevar a cabo. Por eso, de ahí la cuantificación de lo que cuesta. Y también vamos a plantear una agenda marcando cuáles son nuestros objetivos y también todo lo que vamos haciendo para conseguirlos. Y esa agenda va a estar abierta a toda la ciudadanía. Importante. Eso es. Luego... Eso se llama transparencia. Transparencia también. Pero también para que vean que estamos trabajando para conseguirlo. Porque parece que una vez que han pasado las elecciones ya no trabajamos. Y yo creo que hay que recuperar la confianza en la política. ¿Me decías más principios? ¿La garantía? Sí. Son varios principios. Son cuatro principios los que encabezan realmente la responsabilidad. Una política de realismo que entiendo que... Acuerdos, no. Era lo que... Bueno, realismos y acuerdos. Sí. Y luego hay esta garantía de políticas seguras y garantías. Y luego hay una que luego me la pasa yo que es eficaz y ser rigurosos. Eso es. Bueno, más o menos con la garantía se me olvidaba una cosa que eran los acuerdos. Los acuerdos... Hay que hacer acuerdos entre diferentes y hay que hacer acuerdos para que los compromisos que proponemos se puedan llevar a efecto. Y creo que es fundamental y quien no conozca Euskadi y quien no conozca Álava igual se puede equivocar. Yo le escuchaba el portavoz de Podemos diciendo yo no voy a pactar con nadie. No, pues en este país desde luego denota un desconocimiento bestial porque en este país si no pactas no puedes conseguir tus objetivos. Porque aquí no hay mayorías absolutas. Y por lo tanto creo que hay que hacer acuerdos para que la política desde luego cambie de un giro de 180 grados se recuperen los servicios públicos se recupere el empleo de calidad y creo que para eso deben servir los acuerdos y para eso está dispuesto el Partido Socialista. Políticas fiscales. La noche contra el fraude y aquí en vuestro contrato con la CEDEN habláis de la reforma fiscal de algunos impuestos como el IRP para las sociedades sucesiones y donaciones. A ver, hemos avanzado muchísimo en lo que significa la reforma fiscal porque al final en el año 2013 conseguimos que la reforma que llevábamos planteando durante tres años en distintas instituciones se llevase a cabo. Efectivamente no con todos toda la reforma que planteaba el Partido Socialista pero he de decir que prácticamente es íntegra. Hay que seguir avanzando y hay que ver cuál ha sido el resultado del primer año de esa política fiscal para corregir si hay que corregir ciertas materias concretas. Pero yo creo que la fiscalidad tiene que ser una fiscalidad en el tiempo. No puedes ir cambiando de política fiscal cada año. Y lo que nos centramos para obtener más recursos para conseguir inversión y para conseguir empleos tanto dentro del empleo público como también para ayudar a generar empleos en el sector privado es una lucha incansable contra el fraude fiscal. Pero una lucha contra el fraude fiscal cuantificada cosa que ahora no se hace. Ahora hablamos de que ha aflorado 150 millones de fraude pero desde luego si afloran 150 millones de fraude tenemos solucionados los presupuestos y los recursos públicos y eso no sucede. Entonces lo queremos cuantificar no simplemente hablar sino cuantificarlo y además poner los medios para poder cobrar ese fraude. En Hacienda si algo se está pidiendo es evidentemente el aumento de plantilla en la inspección que hacen falta más inspectores a la persecución del fraude evidentemente y esto es lo que ahora mismo parece ser que a ningún partido le interesa. Nadie piensa en la creación de más puestos de trabajo en ese sentido de la persecución. Sí, esto sí, lo estoy leyendo pero esto lo estoy diciendo porque lo planteáis para el 2016 lo planteáis. Hay que plantear más inspectores fiscales y más medios para la inspección fiscal más medios que fundamentalmente son medios informáticos y de tener una informática común por ejemplo por empezar entre las tres haciendas forales eso facilitaría muchísimo la lucha contra el fraude y luego por supuesto seguir con toda la interconexión de datos no solo dentro de Euskadi sino también con Navarra que tiene una hacienda propia con el resto del Estado y por cierto esta es la política que desde hace dos años también está planteando la Unión Europea. Entiendo que estás hablando del cruce de datos para la presupuestión del fraude a través del intercambio de información entre las distintas instituciones y estamentos que es importante y además también os lo pregunto porque yo no acabo de entender cómo todavía después de tantos años todavía no somos capaces de poner en orden las instituciones para cruzar dados para seguir realmente el fraude no lo entiendo porque realmente es voluntad política Sí, pero siempre estamos a la voluntad Cristina siempre es todo es voluntad política Sí, pero es voluntad y desde luego ahí sí que estamos dando la batalla llevamos ya unos años dando la batalla por eso os digo que los compromisos no han salido en este momento sino que por eso hacemos también un balance de todas las cosas que hemos planteado durante la legislatura también en la lucha contra el fraude llevamos el Partido Socialista planteando la publicación de los nombres de los defraudadores durante mucho tiempo Bueno, ya se lo noticia que el Consejo General autoriza ya o por lo menos pide que se haga un público y además creo que es una medida sobre todo para evitar para disuadir de cometer fraude Bueno reactivar el empleo y la economía en Araba que vosotros habéis puesto dentro del siglo durante estos cuatro años porque creéis bueno, de hecho los números del paro dicen que efectivamente no nos los ha creado sino que se ha seguido destruyendo paro o sea empleo en Araba Tenemos la receta del Partido Popular que es una reforma laboral que ha deteriorado las condiciones del empleo por eso nosotros queremos un empleo pero un empleo digno con salarios dignos y con condiciones dignas y lo que se ha conseguido con una política de dejar de invertir y de una contención del gasto es exactamente lo contrario a lo que se pretendía me imagino que es la creación de empleo por eso lo que decimos es los recursos que tienen las administraciones públicas y además después de la reforma fiscal que hemos planteado en toda Euskadi y que ahora está en vigor y que vemos incluso el diputado general dice que tiene un superávit de 9,5 millones Sí la semana pasada lo dejó me parece un insulto un insulto porque con todas las necesidades que tiene Ala va a decir que tienes un superávit de 9,5 millones pues creo que es bastante ilógico por parte de un gobernante decirlo pero una vez que tenemos esos recursos vamos a invertirlos porque con inversión se consigue dinamizar la economía y para eso tenemos un plan estratégico de los sectores tractores de la economía alavesa porque tenemos un gran potencial tenemos empresas exportadoras a nivel de Euskadi y a nivel nacional líderes en exportación en distintos sectores en la automoción en la logística bueno en la logística no en la automoción en las energías renovables en la máquina de herramienta en el tubo en el vidrio en fin tenemos muchísimas empresas tenemos o sea tenemos un sector logístico con una capacidad ilimitada si se le da recursos si se invierte en el polígono logístico de Foronda bueno de Foronda y de Jundid si se sigue con las inversiones del tren de alta velocidad que también el Partido Popular ha ralentizado y ha eliminado bueno nosotros pedimos que se vuelva a invertir y además a dinamizar y acelerar la inversión de conexión entre Madrid perdón Burgos y Vitoria entonces bueno tenemos un gran potencial el problema es que los gobernantes que hemos tenido no se lo han creído y si eso lo usamos invertimos en estos sectores también eso generará riqueza en el territorio con eventos con desarrollo de otras materias que tienen bueno relación con los sectores nadie se imagina por ejemplo Detroit sin todos los eventos relacionados con el el MC claro es cierto o sea está General Motors pero toda la ciudad se mueve con los eventos de la automoción aquí tenemos energía renovable tenemos logística tenemos automoción tenemos vino como decíamos antes vamos a usarlos vamos a potenciar también esas medidas para los autónomos una nueva oportunidad porque hay personas que han perdido su negocio pero tienen ideas y tienen capacidad para volver a generar otro pero por un problema de deudas al final se ven condenados a trabajar en negro está todo el tejido asociativo que ha sido pionero a nivel de España en Álava que cubre necesidades que no llega a la administración y que siempre está al albur de quien gobierna para saber si van a tener presupuestos o no vamos a homologar esos objetivos que persiguen y vamos a dotarles de estabilidad financiera para que también su empleo mejore y sea estable tengo muchas preguntas hay que ser más escuetos no 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 me parece bien además has hecho cosas que me han parecido súper interesantes y que no puedo entrar en ellas pues porque entonces se nos va el tiempo y lo que quiero es que realmente quede claro cuál es el programa que lleva Cristina González evidentemente como como portavoz en este caso bueno portavoz no ya no portavoz ahora ya candidata a diputada general de Álava por cierto la única mujer que se presenta candidata todo hay que decirlo es la única mujer todo hay que decirlo políticas sociales hablabais de que se han destruido más de 400 puestos de trabajo dentro del sector de políticas sociales con lo importante que es teniendo en cuenta que son las políticas probablemente más importantes ahora mismo donde las haya es decir nuestra gente mayor los cuidadores estamos hablando de un sector que hay que tener mucho cuidado porque la población está envejeciéndose evidentemente y el relevo generacional no existe como tal porque estamos viendo que los índices de natalidad aunque cuando están creciendo van muy por detrás de lo que es el envejecimiento ¿qué hacemos? porque los datos que vosotros plantees en este contrato me preocupan a ver la ley de dependencia ha sido una de las peor tratadas por el Partido Popular y es una ley primero que reconoce un derecho subjetivo a ser atendido cuando eres dependiente y creo que hay que dar dignidad a las personas también que son dependientes y también apoyar a sus familias porque es muy duro tener una persona dependiente pero efectivamente hablábamos de 400 puestos de trabajo perdidos pero 400 puestos de trabajo directos perdidos que es en el servicio de ayuda a domicilio si a eso le sumamos todos los puestos de trabajo perdidos en el tejido asociativo que cubre necesidades también sociosanitarias y socioeducativas nos podemos ir incluyendo también todo el tema de las políticas perdidas no son de bienestar social sino en cultura en deporte por eso hablamos casi de mil empleos luego recuperando únicamente la inversión que se hacía porque yo le llamo inversión no le llamo gasto en las políticas públicas se podrían recuperar los empleos esto es muy fácil le has quitado dinero has perdido mil bueno pues le vuelves a poner el dinero y tendrás esos mil pero en políticas sociales queremos que las valoraciones de la ley de dependencia se hagan sean menos restrictivas porque realmente en este momento se dan las paradojas de que una persona que ha empeorado pide una nueva valoración y le dan menos grado de dependencia cosa que no es para nada lógica pero luego no es normal y además hay que evitarlo porque no tiene sentido ¿qué valoraciones se hacen? ¿quién las hace? bueno lo entiendo perdón Cristina entonces bueno esa es una de las cosas hay que recuperar las horas del servicio a domicilio porque primero han subido los precios y en segundo lugar han bajado las horas dedicadas a los distintos niveles de dependencia y en este momento hay personas que han renunciado a la ayuda a domicilio por sus recursos y también porque se han visto reducidos por el grado de dependencia porque han bajado las horas ¿no? el asistente personal que podría ser un nicho de empleo importante y además es que es necesario y además estaría regulado pero bueno regulado me refiero a que tiene que estar obligatoriamente dado de alta en la seguridad social con un control importante y es compatible con el servicio de ayuda a domicilio y con otros con otras prestaciones creo que habría que potenciarlo en este momento creo creo no estoy segura por las últimas datos que nos ha dado la diputación que hay 50 personas con en esta en esta prestación ¿no? no es lógica porque hay muchísimas personas dependientes y cada vez hay más también el empleo dentro de el el Instituto Foral de Bienestar Social que hay muchísima interinidad y además se necesita un relevo generacional porque hay personas que se están jubilando y que no se están cubriendo sus puestos lo que hablábamos del tejido asociativo y bueno también creo que es necesario que haya en Álava un hospital de subagudos o de crónicos como es más conocido ¿no? porque en este momento una persona que sale de Chaborrichu o va a su casa o va a una residencia si estaba ingresada a una residencia o hay que llevarle a Leza y hay que tener en cuenta que el 80% de la población de Álava vive en Vitoria luego para una familia ir a Leza supone un desgaste personal un desgaste efectivamente y entonces yo creo que habría que plantearse en serio la opción del hospital de crónicos y también va en nuestro programa Cristina más rápida necesito que me hagas titular es casi vale perfecto lo intento no porque además está muy bien la explicación la verdad es que está muy bien de verdad antes de Euskera cultura y deporte se decías que se había perdido también empleo en estos capítulos la cultura es la parte que más puedo controlar en el momento determinado te puede decir que desapareció prácticamente del mapa de la declaración no existe la cultura salvo para cuatro cuatro que están elegidos a dedos eso está claro pero ¿qué pasa? ¿qué vamos a hacer en este departamento? ¿cómo lo vamos a mejorar? pues recuperar porque la cultura la inversión en cultura revierte en las arcas públicas y revierte en la economía directamente nosotros queremos potenciar Álava hemos presentado un programa Álava activa por acogida que va íntimamente ligado las potencialidades de Álava con eventos culturales y aquí están las escuelas y las fábricas de cultura y eso potencia porque además no solo los álabes sino también las personas que están a nuestro alrededor en cuanto hay eventos programados durante todo el año en distintas zonas del territorio primero primas esas zonas pero es que además las personas acuden a los eventos y eso nos parece fundamental y para eso la cultura y todos los eventos culturales son necesarios por eso hay que potenciarla las entidades locales la gestión de las entidades locales que tanto se ha hablado desde esta legislatura ¿qué hacemos con ellas y qué debate vamos a llevar a las cuentas generales? a ver las entidades locales lo primero que necesitan es una inversión homogénea es decir proporcional y además justa y creo que eso hay que hay que ponerlo pues como hablábamos de la ley de aportaciones exactamente lo mismo con la financiación de las entidades locales tanto por la financiación directa como por el plan foral y también planteamos un plan foral que realmente sea foral aparte del que ya existe y que se acometan inversiones para todas las entidades locales de la misma manera es decir si hay que cambiar las luminarias o los sistemas de iluminación por sistemas de bajo consumo y además con sistemas para evitar consumos bueno pues eso lo tiene que hacer la diputación vosotros habláis de una cantidad mínima anual dedicada a la inversión que sería del 20% y además lo destináis digo porque como sé que probablemente no te acuerdes de todo de todo sí te acuerdes de todo yo creo que sí pero no 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 pero se hace más rápido si lo lees sí bueno inversiones es que es que la propuesta me parece muy interesante porque lo que se destinaba hasta ahora creo que no llegaba ni al 12% creo que no llegaba hicimos un cálculo rápido el otro día aquí entre varios y creo que llegaba al 12% entre gente además que conoce muy bien la casa y la inversión sería ese 20% serían inversiones de obras públicas inversiones en el plan integral de aguas inversiones en el plan foral de en el plan general inversiones en el plan foral específico de 3 millones que afectarían además a las entidades locales que es donde venimos ¿verdad? para algunas inversiones necesarias como son el acceso a las nuevas tecnologías y el ahorro energético y a los consumos y con relación con el EVE sí sí lo has dicho todo ese 20% sí yo creo que hay que sería mejorar en más en más más de la mitad las inversiones en esos capítulos la inversión ha estado realmente olvidada en este gobierno y olvidar la inversión es crear más paro es crear más riqueza y más desigualdad bueno y por último ya para acabar realmente ¿cómo quiere qué que araba visualiza a Cristina González si es diputada perdón si es diputada si es diputada general sí diputada general espero ser la primera diputada general de ALAVA mujer es la única mujer que se presenta veo una ALAVA llena de potencialidades llena de oportunidades que no ha tenido gobernantes que lo hayan visto y que lo hayan utilizado y creo que lo más importante es explotar esas potencialidades para nutrirnos todos los que las tienen que son sobre todo las empresas también ALAVA simplemente por sus parques naturales por su entorno por su paisaje por sus pueblos por sus actividades aprovechar todo eso para nutrirnos y crecer dicen que dicen que donde hay una mujer gobernando y lo digo porque hace poco existe una comparativa de varios pesos donde ha habido mujeres gobernando dicen que cuando llega una mujer a gobernar dicen que las cuentas se sanean y dicen que además que las políticas funcionan lo digo porque hace poco en una televisión no bueno creo que fue la sexta lo puedo decir creo que lo puedo decir correctamente hizo una comparativa de todas las mujeres que han gobernado en las dos últimas décadas en el mundo y hacían las comparativas de las políticas de hombres y políticas de mujeres y hablaban de la buena gestión de las mujeres al frente de las políticas de los gobiernos o sea que mucha suerte vale Cristina espero que eso lo sepan los alaveses y además si es una mujer socialista creo que encima irá mejor muchas gracias a vosotros muchas gracias vale que vaya todo bien gracias nada ustedes nada destruimos a Cristina hacemos una pausa para la policía y regresamos en dos minutos vamos a hablar de imagen vamos a hablar de la imagen que cada uno como nos pensamos a través de como nos vestimos y todo ese tipo de cosas a través de una asesora de imagen que les va a presentar en dos segundos hasta ahora vamos a hablar de una asesora de imagen